¿Qué es la historia de los turistas? La historia de los turistas es la minería y en todo el territorio del geoparque hay muestras de minería que en otros tiempos han constituido un aporte económico a esta zona muy interesante. Nos encontramos en Logrosal donde el geoparque además ha hecho la minería de Santa Marta, ha hecho el proyecto para la recuperación de la minería de Santa Marta. Y en fin, está bien que la ingeniería además de dedicarse a la cuestión de proyectos y económicos pues se dedique también a la cuestión de la difusión. Desde luego tenemos que agradecerle a Francis todo el cariño con el que ha tratado el geoparque y en fin, impulso como tantas otras personas que conocéis. Y en fin, le agradecemos que esté aquí hoy para contarnos algo sobre el patrimonio geminero del geoparque. Muchas gracias, Francis. Bueno, muchas gracias. O sea, María, decir que, bueno, aunque tengo alma de minería, soy geólogo. Bueno, en parte me metí un poquito en un jardín hoy porque en Alías, esta minería no es, a pesar de tener son minas de fanjas, son minas, son cortas, son trincheras, y a pesar de que tiene un cierto entorno, tiene ciertas pequeñas galerías muy cortas, básicamente son unas fanjas abiertas en la tierra y lo que hacen es explotar todo el filón que se concentraba en esta zona. Por la anchura que tiene la mina y porque por el tipo de parágenos que hemos encontrado, ya sea que no es bastante importante, porque es una mina bastante grande, sobre todo la de los gallegos. Se intentó ahí un proyecto de restauración y se preveía como taparla. Se decidió no taparla precisamente por el corte geológico que se ven en las paredes. Se ven también fallas, estructuras, estructuras tectónicas muy espectaculares, y hay algunas paredes que están recubiertas de carbonato de cobre. Y hay muestras, ejemplares muy interesantes de Maraquita y también de Grisocola, como este que tenemos aquí. Gracias. 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 Gracias.